Ahora que Alejandro Estrada dejó a Nathalie Humaña se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de Colombia y más con las maravillas que Nathalie ha hablado de él y que todo mundo lo tiene en un excelente concepto, dice que es un buen hombre, además que es guapísimo, tiene porte, estilo, empresario, exitoso, es uno de los hombres más cotizados en este momento y de seguro, le deben estar lloviendo muchísimas mujeres y mucho más lindas y de pronto muchísimo más buenas que Nathalie Humaña. Pero pues Alejandro se ve que es un hombre bastante selectivo, muy seriecito y de duraciones en las relaciones, mira 12 años con Nathalie Humaña y se ve que la amaba seguramente buscará a una mujer que sea acorde a lo que él quiere o de pronto buscará pasarla bien por un tiempo. Lo cierto es que esto lo ha puesto en el ojo público y quizás vengan cambios mucho mejor para su vida y encuentre una mujer que sí lo valore y lo respete de verdad. No se sabe si está recibiendo hojas de vida, no vayan a intentar tanto como que acosarlo, tanto por redes porque no falta la que empiece a escribirle, a comentarle porque digamos que él necesita su duelo y estar tranquilo, pero esto lo ha convertido en uno de los hombres más cotizados en este momento de Colombia, además internacionalmente también. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.